Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy toca jugar Fútbol Manager. Vamos a jugar Fútbol Manager. 2021. Tenía ya ganas y hoy vengo de gala. Hoy vengo de gala porque vamos a jugar Fútbol Manager con los Piratas del Estrecho. A ver que se vea ahí bien el escudo, que se vea bien el escudo. Hoy vamos a jugar Fútbol Manager y vamos a jugar con los Piratas del Estrecho. No voy a coger ningún equipo, sino que he creado uno. Bueno, vamos a jugar con el Tamar Aceite, ¿vale? Vamos a usar la base del Tamar Aceite. Equipo de segunda división B, que este año está en el subgrupo A. En el grupo 4, subgrupo A. Ya sabéis que este año la segunda vez es un poco locura y yo he decidido entrar en esa locura. Vamos a vivir desde dentro la locura de la segunda B de este año y la vamos a vivir con los Piratas del Estrecho. El año pasado hice algo similar. Cogí un equipo de segunda B como base, lo modifiqué, le puse el escudo, el nombre y todo eso de los Piratas del Estrecho, y los llevamos a ganar la Champions, desde la segunda división B. Y es un poco el objetivo que vamos a tener aquí. Muy a largo plazo, ¿vale? Muy a largo plazo. Pero poco a poco es ir mejorando el equipo, ir construyendo un club y llegar a lo más alto. Bienvenidos todos los que estáis entrando al directo. Os comento una cosa. He cambiado un poco lo que es el micrófono. No sé si lo vais a notar diferente. Pero en principio ahora cuando me callo, no se escucha nada. En principio cuando me callo no se escucha nada. He cambiado la sensibilidad de entrada. Me estoy callando para que lo notéis, ¿no? Cuando me callo, en principio ahora no se escucha absolutamente nada. Si me callo... ¿Veis? En principio he cambiado la sensibilidad de entrada al micrófono. Y creo que va a favorecer esto de la calidad auditiva de los vídeos. Así que nada, en principio se va a escuchar menos el ruido de fondo de la calle, el ruido de fondo de mi casa. Y se va a escuchar menos, por ejemplo... Bueno, ahora no estoy jugando a la Play, ahora estoy en el PC, ¿no? Pero cuando juegue a la Play y juegue al FIFA, pues se escuchará menos en principio. Así que bueno, he hecho estos ajustes auditivos que creo que van a mejorar la calidad de los vídeos y de los directos. Sin más, vamos a entrar ya al juego, ¿no? Que no lo tengo aquí abierto. Ahora me vais a ver que voy a mirar aquí a la pantalla, aquí a la izquierda, ¿vale? Tengo el iPad y tengo el directo abierto aquí. Porque no tengo otra forma de mirar el chat. No tengo dos pantallas. Tengo una pantalla en la que estoy jugando y tengo el iPad. Aquí con el chat, ¿vale? Así que nada. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar. No he jugado nada a Fútbol Maliere aún, ¿eh? Ojo que antes de empezar... Ojo porque... Ojo porque cae suscripción. Sí, la acabo de hacer yo mismo. La acabo de hacer yo mismo porque he pillado a Amazon Prime y he dicho, bueno, mira. Thunder Griffiths, que era el nombre original de los Piratas del Estrecho. Soy yo mismo, ¿vale? No os sorprendáis. Soy yo mismo. Pero bueno, os animo a que os podáis suscribir, ¿vale? A los que tengáis Amazon Prime. Yo he pillado el mes gratis este de Amazon Prime y me he suscrito yo solo. ¿Vale? Así que nada. Si tenéis Amazon Prime, si cogéis la prueba gratuita de Amazon Prime, pues hola. Estoy aquí. Podéis suscribiros. Gastar la suscripción aquí. Cogéis el Tabalaceite. No, joder. Yo hasta hace un par de meses estaba terminando el ciclo allí. Vivo ahora en Canarias. He cogido el Tabalaceite porque los equipos de este subgrupo... Vale, he cogido este subgrupo porque es en el que está el equipo de mi ciudad. ¿Vale? Es en el subgrupo en el que está el equipo de mi ciudad. Vamos a verlo aquí, ¿vale? Ya sabéis que un poco la segunda vez de este año es un poco locura. Veis aquí el linense, ¿vale? Yo soy de aquí, de la línea, ¿vale? Y bueno, pues este es el linense. ¿Vale? Es el equipo de aquí de la ciudad. Y me he metido en este subgrupo y el Tabalaceite, que creo que es recién ascendido de tercera, es el único que no tenía el escudo licenciado. Y he dicho, pues mira, pues cojo el Tabalaceite. Y ya está. Y ya está. Este es el grupo en el que vamos a competir, ¿vale? Este año en la segunda vez es un poco raro. Es un poco raro, ¿vale? Se divide en dos fases, ¿vale? Tenemos una primera fase con dos subgrupos en cada grupo. Estamos en el grupo 4, en este grupo 4 y dos subgrupos. Nosotros estamos en el subgrupo A. En el subgrupo A tienes tres opciones. Acabas entre los tres primeros y luchas por ascender a segunda división. Acabas del cuarto al sexto. Y creo que del cuarto al sexto, si no me equivoco, te mantienes en la que el año que viene será la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Y del séptimo al décimo compiten por no descender a la tercera división. Así que, ojo, estamos divididos en tres partes, ¿vale? Es un poco complejo esto. Si quedamos del cuarto al sexto, no sé por qué competimos exactamente. Del cuarto al sexto no sé por qué compiten exactamente. Del primero al tercero compiten por ascender a segunda. Y del séptimo al décimo por no descender a la tercera. Del cuarto al sexto la verdad es que no sé qué es lo que hacen. ¿Viene aquí explicado? Igual viene aquí explicado que no estaría mal, la verdad, porque la segunda de este año es un poco... Vale, fase de ascenso. Vale, tenemos la fase de ascenso. Vale, tenemos la fase de grupos. Vale, que sería esta fase inicial. Aquí lo vemos, ¿vale? Aquí lo vemos en parte derecha. No sé si estoy topando yo con la cámara. Creo que estoy topando un poco con la cámara. Vale. Los tres primeros entran en fase de ascenso. Fase de ascenso. Fase de ascenso. Hacia segunda división. En esa fase de ascenso se cruzan los tres del subgrupo A con los tres del subgrupo E. Formando un grupo de seis. En ese grupo de seis, los tres primeros van al playoff de ascenso ya final para segunda. Bueno, final no. Entrarían en el playoff de ascenso con el resto de ganadores de los otros grupos. Y los otros tres, en principio, creo que dejarían de competir ya y terminarían la temporada clasificados para jugar la próxima temporada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Lo que sería... No. Sí, 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 sí. Lo que sería el año que viene la tercera categoría. ¿Vale? Eso es un poco raro. No voy a explicar mucho más. ¿Vale? Ahí lo dejo. ¿Vale? Nosotros, el objetivo que tenemos es este. Llegar a la fase de ascenso. ¿Qué no? Pues oye, al menos acabar entre el cuarto y el sexto. ¿Vale? Al menos sería ese el objetivo. Vale. Del cuarto al sexto, aquí lo vemos. ¿Vale? Del cuarto al sexto, luchan dos de ellos. ¿Vale? Porque son del cuarto al sexto de un subgrupo y del cuarto al sexto del otro subgrupo. Se juntan entre sí. Forman un grupo de seis. En ese grupo de seis, los dos primeros, lo vemos aquí, ascienden a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que sería la tercera categoría. O, aquí la llaman dentro del juego, segunda división pro. ¿Vale? O el sexto. Es lo que tenemos. Hay un lío, hay un lío gorda este año con la segunda B. ¿Vale? Es un poco complicado, pero el objetivo es, al menos acabar entre el primero y el sexto. Que claro, es que esto va por fases. Entonces, la primera fase no es muy larga. La primera fase son 18 partidos. 18 partidos, en una liga normal, viene a ser media temporada. Pues esos 18 partidos son los que nos van a determinar por qué vamos a luchar en la segunda fase de la temporada. ¿Vale? Es la primera y la única segunda división B de la historia que va a jugarse así. Y nosotros la vamos a vivir en Fútbol Manager. Así que estoy entusiasmado por eso. Y sin más, aquí vemos a los piratas del estrecho. El escudo se ve un poco mal. ¿Por qué se ve mal el escudo? Aquí se ve bien. Aquí arriba se ve bien, pero ahí en la clasificación se ve mal el escudo. Bueno. Año de la Fundación 2020. Evidentemente es un club recién creado. Y he estado una hora, os juro que he estado una hora intentando cambiar las equipaciones. Pero es que estamos jugando una beta. Si lo veis aquí, sí, se ve en el directo. Abajo a la izquierda, ¿vale? Esquina abajo a la izquierda. Dice aquí, es una versión beta. Sí, efectivamente, es una versión beta. Y tiene errores. Y no te deja crear las equipaciones, tío. He estado intentando crear las equipaciones. Había creado la camiseta. Estaba creando los pantalones. Las medias. Se quedaba pillado todo el rato. Y me cerraba el juego y tenía que volver a iniciar otra vez todo el proceso. Un desastre. Un desastre. Y al final, pues, lo he dejado. Buenas tardes. Estoy en la biblioteca encerrada. Con lo que has puesto, porque no puedo perderme el directazo de Fútbol Maier con datos del móvil. Qué grande, tío. Qué grande. Procedo a darle mi prime, buen señor. Ojo, ¿ha caído el prime? No lo he visto. Hola, pirata. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí. Hoy estamos de gala. Hoy estoy vestido de gala, ¿eh? Me tocó comprar el PC la otra semana porque no puedo caminar. F. Así que no sé si puedo unirme a pirata de la estrecha. ¿Cómo que no puedo caminar? ¿Qué te pasa? Bueno. El verdadero simulador de manager. Muy real ese comentario. Esto es un simulador de manager, de verdad. Esto es un modo de carrera, de verdad. Aquí no hay mierdas. Aquí es un juego de verdad. Bueno, vamos a ver un poquito el club. ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito el club. No he visto nada, ¿eh? Yo no he jugado todavía al juego. ¿Vale? No he jugado nada. Y hay una sorpresa, ¿eh? Hay una sorpresa que veremos ahora. Bueno, aquí algunas noticias las pondrán como si fuésemos el tamaraceite. Bueno, no somos el tamaraceite, ¿vale? Somos el... Somos los piratas del estrecho. Bueno, en la ciudad ponemos la línea. En el nombre del estadio he puesto el peñón de Fioranta. He puesto el estadio... Es que no te dejas de poner mucho, tío. No te dejas de poner mucho texto en el nombre del estadio. Me hubiera gustado poner otra cosa, pero es que... Con el espacio que había he dicho, pues mira, pongo el peñón de Fioranta. Es el nombre del estadio, ¿vale? El tema de la academia y eso, pues ahora mismo ha estado muy flojito. Hay que ir mejorando las instalaciones de entrenamiento, de juveniles y todo eso. Equipos afiliados, no tenemos ninguno. Podríamos intentar solicitar alguna afiliación. De momento, de momento no voy a pedir ninguna. Y vamos a ver un momento... ¿Puedo mirar por aquí los... El personal? ¡Ojo, ojo, ojo! Se ha visto por ahí la pantalla. Bueno, la persona clave ahora mismo, el manager soy yo. Capitán no hay, segundo capitán no hay. Jugador clave es David González. Y gran promesa, pues tampoco hay ninguno. Eso es lo que tenemos ahora mismo como datos del equipo. Vamos a entrar a la plantilla. Bueno, vamos a entrar un momento a ver el tema economía. Me interesa el tema economía para saber qué margen tenemos. Vale, 64.000 euros para fichajes. Hay algo, ¿eh? 64.000 no está mal, ¿eh? No está mal. Lo digo en serio, ¿eh? Ha habido equipos en los que el año pasado, por ejemplo, estaba en cero. En cero no podía gastar absolutamente nada. 64.000 te da un margen. Te da un margen. Y tienes presupuesto, también tenemos presupuesto salarial. Así que algún jugador libre interesante podríamos llegar a traer. Un Yaya Arture o algo así. Yaya Arture, tío. Vale. Eso por aquí. Vámonos. Vámonos. Bueno, al centro de desarrollo tenemos un filial, ¿no? Sí, tenemos el sub-19. Vale. No hay jugadores reales en el sub-19. Vale. Así que los jugadores del sub-19 ahora mismo es que no son reales. No son jugadores reales. Importante, ya sabéis, siempre es tener todos los empleados posibles. Así que lo primero que voy a hacer es empezar a poner anuncios aquí para pedir un jefe de desarrollo de juveniles. Vale. Vale, que no tenemos. Vamos a pedir también. Lo tengo preparadores. A ver. Analista jefe de actuaciones. ¿Qué es eso? Ese creo. Ese creo que es nuevo. Y analista de actuaciones. ¿Qué es, tío? Estos son nuevos, ¿eh? Estos son nuevos empleados, ¿eh? Analista de actuaciones permitidos. ¿Puedo pedir que haya más? No, pero si... Ah, vale, vale, vale. Sí, puedo pedir que no hay. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. He pedido un analista de actuaciones. Vale, vamos a pedir un analista de actuaciones. Creo que es algo nuevo. Y después tengo hueco para dos preparadores. Vamos a intentar contratar un preparador normal. Y un preparador físico. El entrenador de porteros... Tiene hueco para meter un entrenador de porteros. Por aquí. Vamos a... Bueno, añadiría un manager de flexiones. Ahora mismo no tiene mucho sentido. Un secretario técnico. Pero creo que sí puede estar bien. Y vamos a poner un anuncio para... El director deportivo. No tenemos director deportivo. Vamos a intentar contratar a uno. Un ojeador jefe. Y... Anuncio para ojeador. Por último, falta el equipo médico. Vamos a contratar un científico deportivo. A ver si me deja. Sí, sí, que la directiva conteste. Contratar científico deportivo. Vale, esto lo hemos pedido. Fisioterapeutas permitidos. Vale, hay un fisio permitido. Vale, vamos a intentar contratar un fisio jefe. Y un fisio normal. Ahora mismo es un poco de... Hacernos un poco de esto al fútbol manager nuevo. ¿Qué equipo estás? Estamos con los piratas del estrecho. Estamos con los piratas del estrecho. ¿Quién será el ganador del Atlético Barça? Ahora empate. Si acierta, regalo su. Vamos a apostar. Voy a apostar por el Atlético de Madrid. Apuesto por el Atlético de Madrid ganando al Barça. Fíjate tú. Voy a apostar por el Atlético. Vale. Veamos los mensajes. Antes de mirar la plantilla, hemos hecho los empleados, que eso siempre hay que hacerlo. Aparecemos un poco la plantilla, tácticas que vamos a plantear y posibles fichajes a ver qué hacemos. Claro, se sentará el manquillo de piratas del estrecho. Bueno, aquí está... Me he escaneado la cara. Aquí se ve un poco rara, pero no está mal. No está mal la cara. Vale. Jugadores de piratas del estrecho en su último año de contrato. Vale. Ahora mismo no... Ahora mismo no podemos... No podemos hacer nada. Necesita dirección táctica. Vale. Tranquilo. Ahora haremos algo. Vale. Objetivos. La cultura del club es fichar jugadores de menos de 23 años para el primer equipo. Esto es importante porque, además, tenemos restricciones en la inscripción de jugadores en plantilla, ¿vale? Esto no es el FIFA. Que puede tener 40 jugadores y pueden jugar 40 jugadores en una temporada. No, no, no. Aquí hay restricciones. Y, además, en segunda B, tienes restricciones para jugadores mayores de 23 años. Ahora lo veremos. Pero esto no es fácil, ¿eh? Hacer las plantillas de segunda B. Ya os aviso. Pero, vale. Tenemos, además, como cultura del club, fichar jugadores de menos de 23 años para el primer equipo. Me parece bien. Después, como objetivo. Trabajar dentro del presupuesto para sueldos. Vale. Es decir, no liarla. Tengo un año de contrato. Y el objetivo es evitar el descenso. Voy a aceptar la visión actual. Me parece algo lógico. Fichar jugadores jóvenes. Trabajar dentro del presupuesto. No pasarnos. No poner al club en un problema económico. Y evitar el descenso en segunda B. Vale. Yo voy a ir un paso más allá. Yo creo que podemos intentar acabar entre el cuarto y el sexto. Yo creo que sería un buen objetivo. Intentar acabar entre el cuarto y el sexto. Aquí las reglas de selección de plantilla. Las reglas de inscripción de jugadores para la segunda división B. Ya os decía antes. Aquí hay limitaciones. Vale. ¿Cuánto vale? Vale 30 y algo. Me ha gustado. Menos de 35 creo. En Instant Gaming. Bueno. Reglas de selección de plantilla. No me pagan por decir que ha sido en Instant Gaming. Pero bueno. Ha sido en Instant Gaming. Creo que hay más páginas donde puedes encontrarlo. Restricciones para la plantilla. Lo vemos aquí. Tamaño de la plantilla. Entre 15 y 22 jugadores. ¿Vale? No puedo tener más de 22 jugadores inscritos. Ahora mismo tenemos 18. Porteros. Máximo de 3 porteros. Un máximo de 20 jugadores de campo. ¿Vale? Es decir. Podemos tener si queremos 20 de campo y 2 porteros. O 19 de campo y 3 porteros. ¿Vale? Ya eso lo iremos viendo. Seguramente tengamos 20 de campo y 2 porteros. Y la otra que es la más importante. Las otras son condiciones normales. ¿No? Pero esta. Dice. Que tenemos un máximo de 16 jugadores mayores de 23 años. Esta es bastante problemática para hacer las plantillas en segunda vez. Tenemos ya 16. Es decir. Si no saco jugadores mayores de 23 años. No puedo traer ningún jugador mayor de 23 años más. Porque estamos ya al límite. Eso... Con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado. 22 jugadores es demasiado poco para una temporada. Son 2 onces y se lesionó una. A ver cómo se soluciona. A ver. Son las limitaciones que hay. Que tampoco puedo hacer yo más. ¿Sabes? Que son las limitaciones que hay en la vida real. Que estas limitaciones ni me las invento yo. Ni se las inventa el juego. No, no. Son las limitaciones que hay en la vida real. Y en... En primera tampoco son muchos más. En primera no son muchos más de 22. Entonces serán 23, 25. Bueno, 25 ya son unos pocos más. Vale. El periodo de fichajes español continúa. ¿Cómo que cebre? Cebre, dice. ¿Cómo que cebre? ¿Cómo que cebre? Por cierto, he puesto las equipaciones del año pasado, eh. No he actualizado las equipaciones. Tampoco va a influir mucho que no hayamos actualizado las equipaciones. Va a dar igual. De hecho, ni siquiera tenemos nosotros una equipación en condiciones porque no me he dejado el juego crearla. Esto me salía bien. Me salía Juventus, tío. Yo lo había actualizado de esto. Bueno, sale cebre. Bueno, es la Juventus. Tampoco nos vamos aquí a rayar mucho. Pero intentaré arreglar, eh. Que tu youtuber de modo carrera sube el mejor juego de manager es lo mejor. Es espectacular. Es espectacular. A ver, comienza la búsqueda. Sí, venga, comienza la búsqueda. Venga, vale, 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 vale. Pues claro, comienza la búsqueda aquí de todo el mundo. Vale. Vamos a la plantilla. Vamos a las tácticas. Vamos a la plantilla. Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Porque, claro, a mí me gusta jugar de una forma. Pero igual no tengo jugadores para jugar de esa forma. A mí me gusta utilizar la contrapresión. El año pasado me funcionó muy bien. El 3, era un 3-5-2 más o menos. O un 5-3-2 según se vea. Con la contrapresión. Es un esquema que me funcionó muy, muy bien el año pasado. Con dos carrileros largos, llegando siempre al ataque. Dos centromampistas. Uno destructor y otro box-to-box. Un media punta, venganchando. Y dos delanteros, normalmente, jugadores rápidos al espacio. Es un esquema que me ha funcionado muy bien el año pasado. Pero, claro, estoy viendo el equipo. Bueno, estoy viendo. No el equipo. Estoy viendo lo que me proponen. Y parece que tenemos un equipo de contrapresión. Contragolpear. Tenemos un equipo de contragolpear. Claro, aquí no somos el Madrid. No puedo decir, pues me ficho tres jugadores y cambiamos el estilo. No, no estamos en el Madrid. Estamos en los Piratas de la Estrecha. Base del Tamarzeite. Y, claro, aquí me tengo que adaptar a lo que tengo. Y si lo que tengo es para encerrarme atrás y contragolpear, pues me da a mí que nos vamos a encerrar atrás y vamos a contragolpear. Y el esquema, este de tres centrales que yo decía, me gustaría cambiar este año. No utilizar el esquema de tres centrales otra vez. Pero también os digo, el esquema vamos a tener que adaptarlo un poco a lo que tengamos en plantilla. Ya cuando vayamos avanzando las temporadas, vayamos teniendo más presupuesto y podamos permitirnos fichar jugadores, entonces iremos cambiando y adaptándolo a lo que yo quiero. Pero ahora mismo, primero me tengo que adaptar a lo que tenemos. Y después, si podemos adaptar lo que tenemos a mí. Voy a encender la luz, creo. Cuando vas directo de modo carrera. Quizá mañana. Vale, me da aquí... Bueno, me da tres opciones. No voy a sacar autobús. Vía rápida, transiciones rápidas y pase directo. Y este, el contrato aquí directo, absorber la presión y contragolpes directos y estructurados. Intenta que el rival vaya arriba para que sean más vulnerables a la contra. Los jugadores intentan llevar el balón al rival lo más rápido posible al contraataque para aprovechar los espacios que les quedan detrás. Vale, venga, vamos a tirar de contraataque directo. Que no termina de ser lo que me gusta, pero bueno. Ahora mismo parece que es lo que tenemos. Y según lo que tenemos en plantilla, me plantan un 4-4-2 rocoso. Y a defender. Vale, no me parece mala opción. Veamos qué tenemos en plantilla. Porque tenemos aquí un jugador... Tenemos aquí un jugador... Especial. Tenemos la sorpresa de la tarde. Jugador estrella. Bueno, tenemos aquí a nuestro jugador estrella. Especial Junior. Ojo, que soy de eso. Ah, vale, vale, que no estoy viendo esto. Bueno, el jugador estrella. Especial Junior. Especial Junior, ¿vale? Tenemos a Especial Junior aquí en los Piratas del Estrecho. Lo he chetado un poco. Ligeramente. Ligeramente. Y... Bueno, pues... Muy bien, ¿no? Pues muy bien, Especial Junior, ¿no? He visto hacerlo con subs, a mi opinión. Ya habrá serie de subs. Ya habrá serie de subs. Esto no es nada para hacer serie de subs. Porque yo quería empezar a jugar fútbol mal y ya. Bueno, Especial Junior. A ver, lo he creado, lo he metido en plantilla. He visto la plantilla. He visto que teníamos 17 jugadores. Que solo teníamos un portero. Y he dicho, mira, voy a meterme a mí de portero. Y ya está. Parece italiano el equipo. Catenaccio puro. Pues no es... No, pues no. Pues el equipo es... Es caral. A mi... Este es ex de las palmas. Sí. A mi ex de las palmas lo tenemos en plantilla, pues. Pues muy bien. Pues muy bien, la verdad. Voy a hacer elección rápida que el juego me pongo aquí. La siguiente sería mi alineación basándome en la valoración actual de los jugadores. Recomendaría que me preguntaras de nuevo justo antes de jugar ante las palmas C. Para que tenga oportunidad de valorar a los jugadores el día del partido. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. He puesto esto rápido para ver qué tenemos. Tenemos 18 jugadores. Lo que viene a ser uno de titular y siete de banquillo. No tenemos más. Es Petra Juniors. Te voy a ofrecer un contrato porque veo que estás en contrato. Uh, vale. No quiere... No quiere... Uf. No quiere filmarme porque lo he chetado demasiado. Fíjate en la cláusula del tiempo de contrato. Pues... Es que no hay tiempo de contrato porque no tiene contrato. Hay tiempo de contrato porque no tiene contrato, tío. Vale. Este es David García, un mítico de las palmas. David García. Pues sí, pues también. Joder, 444 partidos ha jugado en liga con las palmas. Pues también es mítico de las palmas. Vale. Bueno, pues el tema de Spectre Juniors, pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar de momento. Oye, no me parece aquí... Ha cambiado algo aquí, tío. Aquí antes te parecía... ¿No te parece lo adecuado que está el jugador a la posición? Seleccionado, parte del rol. Aparecen en verde los jugadores. Supongo que ahora que... Aparece mal. Tío, eh... ¿Qué han cambiado aquí? Aquí han cambiado cosas, eh. Por favor, eh... Vamos a ver. El Drubal. Tío, no me deja de cogerlo para moverlo de posición. Por favor. Por favor. ¿Esto es porque estamos en la beta o qué? Quizá te falte algún miembro de tu cuerpo técnico para que te aparezca eso. No lo creo, eh. Ahora te sale las estrellas que tiene en esa posición. ¿Pero dónde te salen las estrellas? ¿Y dónde le cambio el rol, tío? Es que... Tiene fallos, eh. Esto tiene... Ah, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Vale, que te aparecen las estrellas. No, pero de todas formas, la beta esta falla un poco, eh. Falla un poco la beta todavía. No, no. Yo pensaba que ya era el juego final, pero no, no. Es una beta. Pero vamos, que... Que eso, que... Vale, que ahora aparecen las estrellas. Lo que pasa es que tienes que pinchar en el jugador. Antes ese. Aquí ya cambiabas el rol. Ahora tienes que pinchar en el jugador. Se te abre el menú este y te tienes que meter, ¿no? Vale. Defensa... No, si puedo utilizarlo como defensa con toque, vamos a utilizarlo como defensa con toque. Vale, para intentar sacar el balón jugado. Aunque tengamos ese estilo de... De contrapresión, ¿no? Dos y media, si le pongo con cubrir. Vamos a ponerlo como... Vamos a ponerlo como defensa con toque, aunque perdamos un poco. Y por último tenemos a Hernández. Rolda automático. Bueno, de lateral automático. Sí, incluso lateral ofensivo, lateral de ataque, pierdo un poco a Itami. Y Hernández por el otro lado. Me pierdo un poco. Sí, pierdo un poco. Vale, vamos a dejarlo así. En el centro del campo tenemos a... Me han puesto aquí a Pitu. Pitu, que es medio punta casi. Pitu, ¿tú de qué juegas? Centrocampista centro, Mezala. Y le ha puesto aquí el juego de centrocampista recuperador porque es la posición, creo... Es el rol que estaba puesto, creo. Pero vamos a ponerlo como Mezala de apoyo. Bueno, un jugador que tenga recorrido ahí en el centro del campo. Y a su lado. Me ha puesto aquí un centrocampista de apoyo. Pero Baez quizá podría ser un pivote organizador. Sí, porque no voy a poner dos Mezalas. Vamos a ponerlo como pivote organizador defensivo. En los extremos. ¿Vamos con un 4-4-2 así rocoso o qué? Sí, puede ser buena opción con lo que tenemos en plantilla. Incluso Juan Andrés es rampista recuperador. Juan Andrés tiene dos y media. Juan Andrés tiene una y media. ¿Es perder? ¿Se te cambia rol? No, Juan Andrés, Juan Andrés, no. Juan Andrés, ¿tú quién eres, tío? Es una estrella y media, Juan Andrés. Juan Andrés, lo siento, pero no vas a jugar. Vale, vamos a mantener esto así de momento. Y aquí... Vale, este... ¿Quién es? ¿Quién eres? López Silva. López Silva parece el mejor jugador de la plantilla. Lo podemos poner como organizador en banda. Interior inverso. Vamos a ver qué sería lo más interesante. Para poner a este jugador. Quizá como interior inverso, no de ataque. Mira, te pone una descripción, tío. Te pone aquí los movimientos. Se trata habitualmente de reportar hacia adentro en zona de ataque para crear... A ver. Estoy aquí. En zona de ataque para crear espacios y que los laterales puedan doblar y por tanto superar las defensas que retrocedan. El interior inverso funciona mejor cuando la pierna buena del jugador es la contraria al lado del campo en que está jugando. Con una tarea de ataque, el interior inverso encargará directamente la defensa teniendo la opción de disparar, pasar o centrar moviéndose por zona ofensiva. Este jugador está jugando a pierna cambiada. 37 años, ¿eh? José María López Silva. Sí, es diestro. Es diestro está jugando a pie cambiado. Y vamos a darle esa alternativa ahí porque tampoco tenemos muchas opciones. Amor Casais. Es un extremo. Vale. Podemos hacer una cosa. López Silva, si va a jugar de interior de... Si va a jugar de esa forma, deberíamos meter un lateral que suba, que tenga recorrido. Alex Pérez, por ejemplo. Vale. Vamos a cambiar el lateral. Vamos a tirar de Alex Pérez. Y vamos a atacar fuerte por ese lado. Vamos a poner a Alex Pérez que sea un lateral de ataque. Vale. Aunque tengamos un poco de problemas aquí, digamos, en transición defensiva. Pero si este jugador se va a meter para adentro, quizá lo más interesante es que tengamos un lateral que suba por esa banda. ¿Cómo puedo cambiarte personalizada? Ah, bueno, sí, vale. Si le pongo la personalizada... Vale. Si le pongo esto como personalizada, cada vez que meta al jugador en el campo, va a tener directamente ese error. Vale. Así ahorramos tiempo. ¿Se me ha puesto una UG como portero cierre de defensa? Vale. Sí. Me parece correcto. Vale. López Silva por ahí. Vale. De momento... Intento hacer lo que puedo, ¿vale? Intento hacer lo que puedo, pero parece que va a ser difícil todo esto. Vale. Esto por aquí. Ahora vemos un poco más el tema táctico, ¿vale? Pero de momento vamos a dejar esto así, ¿no? No me termine a convencer lo del interior inverso. No me termine a convencer porque ya vamos a jugar con dos puntas. Quizás está demasiado atrasado, ¿no? Lo cogemos como organizador en banda, ¿qué hace? ¿Actuará como la primera fuente de creatividad del equipo? Pues sí. Es que lo voy a poner como organizador en banda. ¿Vale? Organizador... O es, no sé lo que es, organizador escorado, ¿será? No lo sé. Pero vamos a poner así porque... Es que si no, dime tú quién crea el juego aquí en el centro del campo. Alguien tendrá que... Que darle el balón a los delanteros. Digo yo. Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos un delantero avanzado. Un delantero avanzado que va a ser absurba, ¿no? Que parece que... Que puede funcionar mejor en ese rol. Y después, un segundo delantero. Vamos a ver qué alternativas tenemos. Pero delgado. Ariete. Y un media punta aquí. Enganche. ¿Cómo un media punta por aquí, tío? ¿Jugamos en un 4-4-1-1? Otra posibilidad. Joder, además este jugador mira cómo funciona. A ver, rol de enganche. Veamos. El enganche es el principal creador del equipo. Un enlace entre el mediocampo y el ataque. Que trabaja por detrás de los delanteros. Y un organizador que mantiene la posición. Y se convierte en un pivote para su equipo. La diferencia de tres cuartistas. Tiene un papel más estacionario. Al que el enganche toca con un punto central. En vez de moverse por distintas zonas del campo. El enganche es un enlace de un enlace de apoyo. Podemos ponerlo como enganche. Podemos ponerlo como media punta. Como organizador adelantado. Vamos a probar como enganche. Mantenéndolo fijo ahí en el centro. Y Asdrubal. Que de momento va a participar como delantero único. ¿Por qué ahora le doy y me cambia el rol desde aquí? Ahora, joder. Ah, vale, vale. Si le doy aquí al... Ah, vale. Si le doy aquí, cambia. Bueno, estoy adaptándome un poco, ¿vale? Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale.